Gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales R. Raygoza Chingo chistes ok 1 Juega juegos Reduce tallas pierde peso fácilmente Recomiéndanos, sub por sub, a mil en los cuatro canales, tal y que, gracias Lotería ganala invocando a Abundía La señora Abundancia o señora Fortuna, es un ser de luz del sexto sexto rayo oro rubí de la provisión divina que rige el arcángel Uriel Conocida como Abundía, diosa romana llamada Abundantía, Abundancia, en italiano Abundanza La etimología de la palabra Abundancia proviene del latina, agrandariunda, ola O sea grandes olas de todo lo bueno, cuantioso, esplendoroso, grandioso, abundante y positivo que ha de llegar La prosperidad es el estado floreciente, próspero, la buena fortuna, lo exitoso, el estatus social, la riqueza Pero también incluye otros factores que pueden ser independientes del patrimonio en diversos grados Como la felicidad, la salud, el bienestar, la calma, tranquilidad y la paz interior De hecho el sexto rayo oro rubí además de la provisión divina es también la energía de luz de la paz y la tranquilidad Con su Elohim tranquilino Y seres de luz de paz mundial como Aimsa En la mitología romana, Abundía, era quien traía el dinero, la buena fortuna Y proveía de cereales a las personas en sus hogares mientras dormían Dejando caer sus regalos al agitar la cornucopia que siempre llevaba consigo Invocación se la invoca para la prosperidad, por visión, para precipitar todo aquello que queramos pedir Y, por supuesto como su nombre lo indica, para atraer abundancia a nuestras vidas, todo lo próspero y fértil Especialmente los días viernes, aunque la podemos invocar todos los días Invocar a la diosa de la abundancia con su elixir consagrado de aromas sagrados Marca registrada para el alma, ver más en www.aromasagrados.com Usando estos elixires consagrados se atrae toda la energía de la providencia divina, por visión divina, la abundancia divina y la prosperidad divina Bendición del dinero bendecir es bien decir, o sea decir el bien Desear el bien y hacer el bien Al bendecir y dar gracias por anticipado, todo se multiplica por ley cósmica universal Como muestra de fe en la voluntad divina del universo y la manifestación de todo deseo de cosa próspera buena que ha de venir del bien y en bien Bendice el dinero en tus manos, sosteniendo tus billetes, billetera o monedero, en la mano y llevándolo hacia la altura del corazón, sobre el pecho, decreta al hacer la invocación Todopoderosa y magna presencia de Dios yo soy, invocando a la amada señora abundía, diosa de la abundancia, ser de luz del rayo oro rubí Para que bendiga el dinero en mis manos, se multiplique, millonifique, se precipite y expanda para ser usado para el bien y en bien Gracias porque así es y así será Amén Abundía, 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 gran ser angelical, adora de la abundancia Te pedimos a ti con amor, que escuches con gran fervor esta plegaria y oración de petición Te agradecemos a ti abundía Que traigas abundancia de planes nuevos y cosas nuevas, todas benditas por Dios nuestro Señor Amén Petición para abundía, abundancia Abundía traenos toda tu abundancia, caudales de tus riquezas, serenidad para tenerlas y amor divino para obtenerlas Tráenos la fe de tu riqueza, tu, gran abundía, danos riqueza de pensamiento, de sentimiento, palabra y acción Tráenos Señor a tus frutas frescas, verduras, y tu dulzura Tráenos, tu prosperidad, el oro bendito, tus piedras, rubíes, zafiros Abre las arcas, saca tu cuerno de la abundancia y abre la llave del manantial, chorros caudales ganos y bañanos sobre todo con el amor supremo de Dios Con el fervor de la oración, con tanta fe, seguridad, prosperidad, de las manos de Dios Oración abundía, 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 un geme en el mar sagrado de tu divina prosperidad y bañame con caudales del río sagrado de la abundancia Dame sabiduría para obtener cada una de las bendiciones que recibo, que estoy recibiendo y que voy a recibir de tus grandiosas bendiciones por tu bendita mano Dame oro que es el metal más puro para purificar mis bolsillos, dame rubíes, dame zafiros, dame diamantes y dame olivos Llaves divinas para abrir puertas y que esas puertas lleven a mi y a mi familia por senderos de prosperidad y de abundancia infinita Y que todo tu poder y que toda tu fuerza caiga y recaiga sobre mi, sobre mis manos, sobre las arcas de mi hogar Y sobre todo, la certeza firme de que tu abrirás ese grandioso reino de prosperidad y de abundancia para poder obtener y saciar todas aquellas peticiones que en mi esperan Y que se realice de inmediato en el momento de yo leerlas, de yo sentirlas y de escucharlas, y recibir la prosperidad con la bendición de Dios nuestro Señor Amén Recuerda, somos Chingochistesok1, contáctanos a rraygoza67 arroba gmail punto com Este vídeo es propiedad de Chingochistesok1, fue creado por Román Raygoza Suscríbete, comenta el vídeo, recomiéndalo, compártelo, da like, sub por sub al mil Para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo Gracias A todas las páginas web, modelos, actores, diseñadores, fotógrafos, caricaturistas por prestarme amablemente Sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad, gracias